Me encuentro en el pueblo mágico de Zacatlán de las manzanas. A lo largo de las calles de Zacatlán puedes encontrar infinidad de productos. Mucho tiene que ver con la manzana como lo hemos dicho. Vinos, licores, manzana deshidratada, manzana en dulce, mermelada, en fin. Una gran diversidad de productos que tienes que probar y consumir, como el refuerzo de manzana, los jugos, etc. Un pueblo donde es fantástica lo que es las fachadas, los edificios, ya lo verán. Y sin dudarlo más, ¡vamos a conocer este pueblo mágico! Lo que es el centro de Zacatlán es una maravilla. Grandes edificaciones con sus techados de teja, preciosísimos. O como este monelog monumental, el cual es musical y constantemente está dando bellas melodías. Vamos a conocer diversos aspectos de lo que es el centro de Zacatlán. En Zacatlán es muy cómodo encontrar manzanas envueltas en pasta de hojaldre. Esta me la acaban de recomendar, pues además del hojaldre tiene pasa, canela y un toque de queso. Un sabor es bastante agradable, principalmente porque tiene una manzana madura. Y el sabor que genera con la canela es realmente excepcional. En el mercado municipal de Zacatlán puedes encontrar gran variedad de alimentos para comer o para desayunar. Enchiladas de mole, pancita, moles de olla, los famosos placoyos de este lugar, de esta región. Que tiene forma de triángulo, en fin, una gran variedad de alimentos a unos precios muy razonables, cocinados de una forma muy rica y ante todo muy limpio. Estoy comiendo un mole de olla de res. Aquí tengo una salsa moncajeteada, muy sabrosa. Y pues bueno, vamos a ver que tal está. Muy bueno. Gran variedad de comida. Sopa de haba, nueve de olla, pancita. Muchas cosas que comer ricas en este mercado. Pues amigos, aquí en Zacatlán me encuentro con Maru en el restaurante Toma Todo. Y estamos fusionando los productos locales con la gastronomía para obtener platillos típicos, poblanos y con un toque gourmet. Como el jugo que tenemos aquí, ¿de qué es Maru? Bueno, el jugo es de frambuesa. Zacatlán es productor de frambuesa, de blueberry y de zarzamora. Y normalmente aquí vas a encontrar ese tipo de productos fusionados para desayunar, para comer, para cenar. Tus amigos, bien importante, ya saben, aquí en Renador Juárez, en Zacatlán, vengan a Toma Todo. Hay una gran variedad en sabores de pulque, en los cuales se les llama curados. Fresa, mango, guayaba o sencillamente blanco o natural. Pues estamos en una zona donde el pulque es de gran importancia en esta zona. Encontrar manzanas de la región ya no las hay, porque solo es de temporada. O manzana rallada. Es la que se maneja en Zacatlán. Véanla. Muy aromática. Y también son las peras de la región. En la esquina de Francisco Cocío y Hermenegildo Galeana, amigos, está esta frutería. Con frutas sumamente exóticas y de la región. Como esta granada que le llaman ellos, lo voy a abrir para que vean la forma que tiene. Véanla. Su sabor realmente en mi vida había probado algo así. Puede saber como un poco de jitomate, pero con dulce. Algo muy especial. Frutas exóticas, frutas extrañas y raras que muchas veces no conocemos fácilmente. Pero nos retiramos de este lugar tan maravilloso, tan fantástico, construyendo el señor Miguel Ángel y la señora Sol Sol. Así que les agradecemos mucho porque vengan a este lugar una frutería excepcional. A lo largo de las calles de Zacatlán puedes encontrar infinidad de productos. Mucho tiene que ver con la manzana, como lo hemos dicho. Vinos, licores, manzana deshidratada, manzana en dulce, mermelada, en fin. Una gran diversidad de productos que tienes que probar y consumir, como el refresco de manzana, los jugos, etc. Hablar de refrescos puede ser en México una cantidad impresionante de sabores y de colores. Por eso es que yo los invito a que si vienen a Zacatlán, consuman esos productos. Y hagamos que esta industria sea grande, grande, grande. Y algún día nos sentamos orgullosos que en todo el país tenemos un refresco con fruta natural como antes existían. Así que vamos a probarlo. Es un sabor realmente delicioso. En la mayoría de las tiendas también podrás encontrar manzanas como estas, que son manzanas deshidratadas. Con un sabor riquísimo, ligeramente dulce, ligeramente salado. Muy sano, como una botana muy agradable para pasar el momento. Un producto más que te puedes encontrar aquí, en Zacatlán. El concepto de los virtuales empezó en las bardas del panteón. Donde para darles un uso a una barda que no tenía ningún sentido, a alguien se le ocurrió empezar a hacer un dibujo y empezarlo a rellenar con pequeños pedacitos de loseta. Hoy en día se ha convertido en una parte de la cultura misma de Zacatlán. Donde han mejorado día con día la técnica hasta tener realmente obras de arte espectaculares. A escasas 5 o 6 cuadras del centro. Podemos encontrar esta preciosa barranca con 500 metros de profundidad. Realmente son de las pocas ciudades que tienen esta vista tan fabulosa de la ciudad. Y al fondo podemos ver como hay una cascada. En definitiva, Zacatlán de las Manzanas tiene una diversidad de experiencias en su gastronomía. Los diversos productos que se manejan a través de la manzana. Y el conocer todo lo que son los edificios, su estructura en este lugar mágico, vale mucho la pena venir. Muy recomendable, Zacatlán de las Manzanas. Hasta la próxima.